Una relación intermitente mata Consume por dentro Solo amamenta Pero te vas Quedo sola Querer y no poder Me obsesiona, me enloquece Me derrumba todo el alma Tu piel me hace saber Que soy adicto a ti De la cabeza hasta los pies Querer y no poder Porque no te das cuenta que soy mejor, mejor que él Cuando estamos a solas te derrides conmigo Si me vas en la calle me presentas como amigo Si te he visto llorando, en mis brazos te quedas Si no te trata bien, ¿por qué no lo dejas? Yo no sé qué voy a hacer, ni qué decirle a tu corazón Que tiene ahora mujer Si sientes solo Querer y no poder Me obsesiona, me enloquece Me derrumba todo el alma Tu piel me hace saber Estoy adicto a ti Estoy adicto a ti De la cabeza hasta los pies Querer y no poder Porque no te das cuenta que soy mejor, mejor que él Lo que pasa es que sí I'm just being honest You know you should be with me And now we're here Que sabor amargo, el que me acompaña Tú no te decides si eso milamente me daña Yo no sé qué voy a hacer, ni qué decirle a tu corazón que te añora Mujer, se siente sola Una relación intermitente mata Consume por dentro Solo un momento, luego te vas Quedo solo Ya sabes Querer y no poder Me obsesiona, me enloquece, me derrumba todo el alma Tu piel me hace saber Que soy adicto a ti De la cabeza hasta los pies Querer y no poder Porque no te das cuenta que soy Mejor, mejor que Como dice el tigre Me está baciando da pobre E-Q-S Cultura X Dere Vici The Cold Break Dere Vici Dere Vici The Cold Break